Noviembre fue el mes con mayor deportación de menores por piedras negras durante este año. Así lo indicó en entrevista el encargado de la Casa Inca, Rafael Martínez. Bueno, pues como se esperaba, hubo un incremento, ¿verdad? Ya desde el mes de octubre lo habían notado que en octubre se recibieron 78 personas. Ahora en el mes de noviembre se recibieron 85, 85 de esas 85, pues únicamente 3 mujeres y 82 hombres, ¿verdad? Fue un incremento como lo esperábamos, ¿verdad? Ya se veía en el mes de octubre, te digo. Creemos que el mes de diciembre va a bajar nuevamente porque ya pasaron los primeros días y solamente hemos recibido dos jóvenes que fueron el día de ayer, ¿verdad? Uno de piedras negras y uno de la Ciudad de México. Entonces realmente se ve que va a empezar otra vez más flojito el mes, ¿verdad? Entonces yo siempre he visto que diciembre es de los más bajos del año. Entonces, pues esperamos que baje bastante en este mes de diciembre. No así en enero, yo pienso que en enero nuevamente se va a venir a la alza, ¿verdad? Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.